muy claramente, la que trae el dinero a esta casa soy yo. Pero ese no es el tema. El día que tú trabajes, te sirves mucho más, ¿OK? Pero bueno, ese tampoco es el tema. A ver, lo que intento decir, ¿sí? Luego no te terminas la comida, Armida. Y la comida no se desperdicia, ¿estamos? Y sí, mis queridos fans, mis seguidores fieles, hoy es un día muy hermoso con un sol esplendoroso, por lo que todos debemos de ser felices y sonreír. Y ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¿Están listos para la guerra de chistes? Como veo que todos quieren que inicie la guerra de chistes, lo haré. Pero antes, todos deben de darle click aquí, a la campanita. Y aquí viene el primer chiste de este en vivo. Están dos amigas sentadas en un café. Y una de ellas está muy angustiada y mira a la otra y le dice, Amiguis, amiguis. ¿Qué pasó, amiguis? Es que no sé qué hacer con mi bisabuela. Se arranca los pedacitos de piel de las uñas y se las come lastimándose. ¡No! Amiguis, a la mía le pasaba lo mismo, pero le quité esa manía en un dos por tres. ¿Y qué hiciste, amiguis? ¿Le pusiste chile en las manos, cebolla, ajo, popo de caballo, de perro, de gato? ¿Qué hiciste? No. Cuando dormía, entré a su cuarto, tomé sus dientes postizos y los tiré a la basura. ¡Y listo! Problema resuelto. Nunca más volví a morder nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sé. Ok, ok, ok. Aquí les va otro chiste. Un día en un parque iba una señora muy sí sí y no tocaba nada para no ensuciarse. Cuando de pronto... Como que ya se tardó Marcela en venir, ¿no? Muero de hambre. Ay, yo también me estoy muriendo de hambre. Llegamos poniendo la mesa en lo que llega y así ya está listo. ¿Y si se enoja? Ya sabes cómo es, mamá. No, nada más vamos a poner la mesa y engañamos la panza. Ay, ándale, ayúdame, Olvida, ayúdame, vamos. Bueno, está bien. Pero no digas que no te dije si se enoja, ¿eh? No. Ay, Dios mío. ¿Qué hacen? Eh, pues quisimos adelantarnos y poner la mesa en lo que llegabas para que así estuviera listo y desayunábamos muy rico las tres. Ay, muchas gracias, ma. Qué padre que tengan esa iniciativa. Ajá. Ay, por cierto, no les he dicho. Mis seguidores me aman. Y cada día tengo más. Ay, mi amor, qué gusto me da, de veras. Ay, qué bueno que te dé gusto, mami. Qué bueno porque pues entre más seguidores, más gano yo. Y pues así tenemos más dinero para comer, ¿verdad? Y pues para pagar todos los gastos. Ya que tu mami, pues, pues no puedes trabajar. Digo, por, por tu tema de, de, de las reumas. Y tú, Armida, pues tampoco trabajas, ¿verdad? Así que la única que trabaja en esta casa soy yo. Digo, lo cual está bien, pues porque así tú puedes seguir estudiando como quiere mi mamá. Por cierto, ahorita estoy pensando, te debería de conseguir un trabajo de medio tiempo por las tardes. Así en las mañanas te vas a estudiar, en las tardes te vas a trabajar. O como hoy que es sábado. Hoy podrías estar trabajando, por ejemplo, en lugar de estar aquí en la casa. Hoy podrías estar trabajando, conseguirte un trabajo de fin de semana y listo. Y así me ayudarías con los gastos de todo, ¿no? Ah, por cierto, espero que no hayan tocado nada del desayuno que preparé antes de irme a hacerme en vivo o que hayan empezado a comer sin mí. No, ¿cómo crees? No, te estábamos esperando. ¿Quieres ver? Checa en la cocina, está todo como lo dejaste, mija. Ok. Bueno, pues, a desayunar. Siéntense, por favor. Ahorita le sirvo. No, no. Están impecables. Uf, no. Es que esto me quedó espectacular. Deli, deli. A ver. A ver este. Muy bien, todo listo para desayunar. Los frijolitos. Listo. Para comida. Para mamá. Y para mí. Eso. Ok. Perfecto. Armida. Mamá. Y yo. No. No, creo que esto es mucha comida para Armida. luego ni siquiera se la termina. No. Eso. Así está mejor. No. Yo creo que esto es suficiente para mamá porque luego ni siquiera se lo termina. Así que, listo. Aquí está el desayuno. Quedó buenísimo. A ver, ¿listo? Gracias. Aprovecho. ¿Y por qué tú te sirves más, Marcela? Y a nosotras nos das menos. A ver, hermanita. ¿Por qué no lo terminas de entender de una vez? No, por favor, no empiecen. Es lo mismo todos los días. No, no. Exacto, mamá. Exacto. Es lo mismo de todos los días. ¿Por qué no lo terminas de entender? Lo dije hace rato muy claramente. La que trae el dinero a esta casa soy yo. Pero ese no es el tema. El día que tú trabajes, te sirves mucho más. ¿Ok? Pero bueno, ese tampoco es el tema. A ver, lo que intento decir. ¿Sí? Luego no te terminas la comida armida. Y la comida no se desperdicia. ¿Estamos? Así que te terminas esa cantidad que te parece poca. Y si te queda un huequito, pues voy y te sirvo más. Lo mismo para ti, mamá. ¿Quieres más? Te sirvo más. Listo. Ya, por favor. ¿Podemos desayunar en sana paz sin dar a más? Gracias. Que conste que te cambie la malteada porque te quiero. O sea... Qué linda. Pero... ¿Viste? Ya vi. Oye, mi amor, la gente te ama. Te sigue, les encantas. Y yo los amo a ellos. Hola, chicos. Hola. ¿Vos especiales, doble carne? Gracias. ¿Qué tiene? Ay, espera. Ay, gracias. Aprovecho. Es que siempre les estoy dando contenido nuevo. Ya vi. No, Gilberto, no la muerdas. No, no, no. Primero debo darle contenido a mis fans. Que vean lo que nos vamos a comer y con quién estoy. A ver, espera. Y listo. Hola, fans. ¿Con quién creen que estoy? Con Gilberto, mi novio. Y miren las tremendas, monstruosas y riquísimas hamburguesas que nos vamos a comer. ¿Más seguidores nuevos? Sí, sí, sí. Bien. A ver. Marce, qué linda eres. Ay, qué linda pareja hacen Gilberto y tú. Qué ricas las hamburguesas. Quien fuera Gilberto para ser tu novio. Eres muy linda y muy tierna, Marcela. Ay, sí. Tengan una vida. Sí, claro, como sus vidas son miserables quisieran tener la mía. Pobres piojos sin nada que hacer en la vida. No. No te lo voy a dar. Te vi cuando te comiste a escondiar casi toda la sandía. No te lo voy a dar. Ay, yo te di. Eso es cierto, por favor. No te lo comí, ven. Pues sí, mamá. Este pedazo es mío. Sí, no. Marcela, Marcela, no te lo comas, vienes. Ahora. El favorí, el favorí. Por favor, suéltale. Por favor, déjame salir a escondiar. Me agarró golpes porque le quité la sandía que era el postre de la comida. Todo se come mi hermana antes de las comidas Todo Y mi mamá la defiende Pobre de ti, amor Sí, pobre de mí Yo soy buena onda con mi hermana Pero ella conmigo es mala onda y muy egoísta ¿Por qué no dejaste que tu hermana trajera la nieve del sabor que ella quería? Ay, ¿cómo que por qué, mamá? Pues obviamente porque no me tiene muy contenta ¿Qué querías? ¿Que la premiara? Pues claro que no Si te quieres comer una nieve, te comes esta Y si no, pues no comas y así de fácil ¿Vale? Turro A ver, aquí está Bueno Toma ¿Qué? ¿Y por qué tú cuatro bulas? Pues ese es tu castigo por hacerme dramas y haberte peleado conmigo Ya te lo dije Si te portas bien conmigo, me porto bien contigo Si no, no ¿Estamos? Que no se te olvide que quien administra la comida en esta casa Soy yo ¿Te la vas a comer o me la como yo? ¿Vas a querer tu mamá o no? Mamá, voy a grabar un en vivo con mis seguidores, ¿ok? Entonces te voy a encargar que nada de que me molesten Ay, guarda las cosas en la despensa Y nada de tocar la comida, por favor Virgen de Guadalupe Por favor Te lo pido Te lo suplico que mi hija se dé cuenta que está mal Que entienda que ese egoísmo no está bien Que pelearse por la comida y comérsela toda para no compartir Le hace daño Por favor, Virgen de Guadalupe Que mi hija se dé cuenta que ese egoísmo no está bien Nada chistoso, nena Modernízate Adelante Ay, gracias Ay, gracias Adelante, por favor Hola a todos Bueno, ya todos me conocen Ya nos saludamos durante el día Pero para quien no me conozca Yo soy Marcela ¿Están listos para escuchar un buen chiste? Sí Porque yo soy la reina de los chistes Soy la mejor ¿Quieren un buen chiste? Sí, en serio Como ya soy una influencer famosa Y con muchos seguidores Es por eso que me están invitando a pasar toda la semana en Tepoztlán Estarán todos los influencers famosos Muy bien, mi amor Oye, pero si vas a ir o no Perderme nada Ni loca Iré porque quiero ser amiga de todos Y hacer colaboraciones con cada uno de ellos ¿Y tú irás conmigo? ¿Yo? Nos pasaremos una rica semana de vacaciones en Tepoztlán Sí, sí Ay, no Voy a estar fuera una semana Estaré en Tepoztlán Se portan bien, por favor Descansan de mí Que yo haré lo mismo con ustedes Así que nos vemos en diez días, ¿eh? Ah, por cierto Se tienen que racionar muy bien la comida Porque tiene que alcanzar de aquí A que yo regrese Bueno, ya las dejo porque Me está esperando Gilberto ahí afuera Bye, las amo Bueno, pues por lo que veo Ya estamos todos los convocados Para pasar toda esta semana En este hermoso lugar Tepoztlán Hola Hola La pasaremos increíble Nos vamos a conocer Y estoy seguro que al finalizar esta semana Todos, todos vamos a ser muy grandes amigos Así que les doy la bienvenida A esta gran fiesta Y a pasar la bomba Están los más picudos y famosos de México ¿Por qué? Sí Queridos amigos Para que estas vacaciones sean fenomenales Y todos nos las pasemos muy bien Es necesario poner normas Y tomar responsabilidades y actividades Dentro de la casa Ay, yo me quiero proponer Para la cocina Y todo lo relacionado con ella La verdad es que cocino muy sabroso Y se los puedo asegurar ¿Ok? ¿Alguien más quiere hacerse cargo de la cocina? ¿Quién es el valiente? Bueno, pues entonces Marcela va a ser la encargada de la cocina Y todo lo relacionado a ella Pero eso sí Nadie más puede involucrarse ¿Ok? Ahora vamos a ver ¿Quién va a trapear y barrer? A ver Ay, ¿quién dice yo? ¿Quién es el valiente? Hola fans Adivinen dónde estoy En una hermosa casa en Tepoztlán La casa está ¡Wow! De verdad tienen que estar al pendiente de mis historias Porque les estaré compartiendo detalles Miren, 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 miren ¿Con quién estoy? Hola chicos ¿Cómo están? Ay, ¿qué va a ser? Vean, vean La crema y nata Además todos son Súper, súper, súper lindos Así que estén al pendiente Porque les estaré subiendo muchas sorpresas Chao Ay, mi amor Me la estoy pasando muy bien Y eso que apenas es el primer día Pero la verdad es que todos son súper lindos Sí Yo pensé que por ser famosos Iban a ser sangrones Mala onda Pero... Pero no Ni carotas Ni nada No Oye, amor Tú deberías de ser influencer Sí Eres guapo Tienes buen cuerpo Subes tus historias sobre dietas y ejercicio Digo, podrías tener muchísimos seguidores No Con mi trabajo, Godín, soy feliz No me gusta eso de la fama Ni que te graben cuando sales a comer O a pasear Y todas esas cosas No, no Yo así estoy bien, amor Bueno Pues quédate de Godín Ahora sí que Quien nace para Godín No dejan las oficinas Fue un chistecito Ríete Sí, sí Entiendo Qué linda Está la cocina Vamos a revisar la alacena Y hacer inventario Todo lo que hay en ella ¿Inventario? Sí, inventario Nadie va a tomar nada sin que yo lo sepa No, si hasta ganas me dan de ponerle llave a la alacena ¿Llave? ¿No se te hace mucho amor? Digo, los patrocinadores donaron toda la comida para todos ¿No? Sí, pero la encargada soy yo Sí, sí Así que era un pequeño búnker para reservas ¡Dulces de cajeta! Toma, amor Pero son para todos ¿No nos los podemos comer? Tú cómetelo Nadie se va a dar cuenta Yo soy la encargada de la cocina Y todo lo que hay en ella Y yo sé cómo lo administro Los podemos comer los que queramos Sí, sí Anda Ven Y la oveja le dice al perro ¿Y si no te hago caso, qué me harás? ¿Me vas a comer? Te recuerdo que nuestro amo nos cuenta una a una Si te falto yo, así te va a ir Y el perro le responde ¡Ah! Con que tú eres la oveja descarriada Pues haz lo que quieras, oveja desobediente Vete Salta por los prados Corre, brinca Al final del día yo vendré y recogeré de ti lo que deja el lobo ¡Oh! ¡Ay, no! ¿El lobo? ¡Ahí viene el lobo! ¡No! Sale desfavorida y es la primera oveja que llega hacia el corral El perro sonríe ¡Ah! ¿No que no tronabas pistolita? El miedo no ande en burro, ¿eh? ¡Totón! Muy bien, Rubi Fuerte el aplauso Pasa tu lugar, por favor Ahora Es el turno de Marcela ¡Ay! Venga, amor Dame para subirlo a mis redes Nada chistoso, nena Modernízate Adelante Ay, gracias Ay, gracias Adelante, por favor ¡Hola a todos! Bueno, ya todos me conocen Ya nos saludamos durante el día Pero para quien no me conozca Yo soy Marcela ¿Están listos para escuchar un buen chiste? ¡Sí! Porque yo soy la reina de los chistes Soy la mejor ¿Quieren un buen chiste? ¡Sí! ¡Ay! Muy bien Pues comencemos con la guerra de chistes El que no se ríe no cena, ¿eh? Juanito sale de su recámara Y se detiene a escuchar a su papá hablar en la otra recámara Juanito se aceca a la puerta que está cerrada Y pega bien, bien, bien la oreja Escucha adentro lo que pasa Juanito pone cara de sorpresa de lo que escuchó Y sale corriendo angustiado Llega hasta donde está su mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, Juanito? ¿No ves que estoy ocupada? Sí, mamá Pero es que esto es importante Es algo sobre mi papá ¿Sobre tu papá? Ok, a ver, dime Mami ¿La ropa se come? No ¿Por qué, Juanito? Porque mi papá le dijo a la señora de la limpieza ¡Quítase la ropa porque me la voy a comer! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ese fue el turno de Marcela! Gracias ¿Quién sigue la guerra de chistes? A ver Nada de chistoso, amor Modernízate Bueno A Superboy le voy a poner más A la chispa de amor Ay, no, está muy gorda No, menos Menos A mi Gilberto Obviamente doble ración Y a Rubí Ay, no Ni siquiera debería darle nada Estabanas me dieron de agarrarla de las greñas hace rato Y si le pongo veneno a Azucena Digo, estaría muy bien No No es mucho Marce ¿Qué pasó, nena? Oye, una pregunta ¿Por qué nos diste a todos diferentes porciones de comida? ¿Qué no debería ser en partes iguales? ¿Qué? Debería ser, Benita Pero es que yo pienso en ustedes En su salud Y en lo que realmente necesita su cuerpo de alimento Digo, si nos damos cuenta No todos tenemos el mismo cuerpo Ni pensamos lo mismo Todo está pensado, nena Yo cuido de nosotros Pero si te quedas con hambre y quieres más Te sirvo más ¿Vale, nena? Bueno, tenemos que se enfría Aprovecho Sí Marce Me estás aventurando el agua a mí Yo no estoy jugando contigo Perdón, nena No te vi Pero estamos adentro de la alberca No es como que te vas a mojar de más Amor, creo que no deberías de pelear No estoy peleando Pero estamos adentro de la alberca No es como que se iba a mojar de más ¿No? Pero vela, vela Ella se jura que está buenísima Está horrorosa Amor Te desconozco Perdón, me hizo enojar Pero no soy así No lo soy La risa es una ciencia exacta Afortunadamente, aunque nuestros científicos no son los más exactos Sí Son los más divertidos Televisa Sabemos hacer el brinco De lunes a viernes, no te pierdas Hoy, después, el cabello ya Y al terminar, la regla soñera Con las estrellas No es como que se va a la alberca De la alberca Pero no sé si yo Con las estrellas De la alberca No es como que sí No es como que no esté near la alberca Y alberca Pero no sé si te han dejado Lo es como que te han dejado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.